Llevo ya varios días viendo comentarios sobre mi almacén de elixir oscuro. Oye, Niquilo, ¿cómo tienes más de 600.000 de elixir oscuro y no lo gastas vídeo tras vídeo? Cuando llegó la nueva temporada, que nos volvimos locos con la skin del centinela navideño, que nos encanta a todos y personalmente tengo un montón de ganas de llegar ya a los 2.600 puntos, pues nos dieron un montón de recursos por terminar la temporada de noviembre. Y claro, en diciembre nos encontramos con más de 90 millones entre oro y elixir y luego el elixir negro. ¿Por qué no lo gasto? Porque literalmente, fijaros lo que me ha ocurrido hoy cuando he abierto el juego. El golem ha terminado y era la última tropa de mi laboratorio. Fijaros, fijaros como ya no aparece esa notificación, ese cartelito encima del laboratorio diciendo ¡Mejora! ¡Mejorame! ¡Mejorame! Pero claro, cuando no tienes ninguna mejora que hacer, cuando tienes todo, absolutamente todo al máximo, no te sale el cartelito. Igual que, por ejemplo, cuando no tienes los recolectores para recoger el elixir, no sale arriba la gotita, ni cuando tienes los almacenes vacíos, no sale lleno. Arriba, por ejemplo, aquí en el almacén del elixir oscuro sí sale lleno. Lleno porque está repleto actualmente. Lo máximo son 350.000 gotitas y tengo más de 500.000. O sea, casi 600.000. Y claro, ahora me pregunto yo, ¿no aparece el botón de mejorar? ¿Pero sí puedo gastar una pócima? ¿Por qué Supercell? No es, no es un recolector que yo puedo gastar una pócima, como por ejemplo la que acabo de gastar, y acelero todo. Esto, aunque no tenga un máximo de recursos, puedo seguir generando. Pero esto claramente no. Así que chicos, chicas, este vídeo es para contaros a todos que ya tengo el TH14 casi al máximo. Solamente me queda una mejora. Esa mejora son los... ¡Uff! ¡44 muros! Solamente me queda mejorar muros. Ya tengo los animales, tengo los héroes, tengo las defensas, tengo los cuarteles, tengo absolutamente todas las máquinas de asedio al máximo. Y espero que antes de que yo coloque todos los muros no llegue ninguna actualización, porque sería de locos. Actualmente, mi aldea está al máximo. Literalmente al máximo. Con esos 600.000 delixir oscuros, lo único que puedo hacer es mejorar o activar tropas en las super tropas, ¿vale? Y luego, pues... ¿Esto qué es? ¿Eso es la primera vez que lo veo? ¿Eso cuándo ha salido que no lo tengo yo? ¿Eso está ahora mismo en la tienda y no lo tengo yo? ¿O qué ha pasado? Porque este tío parece que sí gasta dinero. Voy a ver la tienda ahora mismo. Eso es de esas navidades, ¿cuándo ha salido ese objeto único? ¿Cuándo ha salido ese objeto único que Aniquilo se lo ha perdido, por lo visto? Vale, enganchamos esto por aquí. Vamos con el ataque. Y, de verdad, chicos, ojalá se pudiera donar. A mí no me importaría pasaros a cada uno de vosotros elixir negro cada vez que tengo el almacén repleto. No me importaría, de verdad que no me importaría. Yo soy un tío honesto, soy un tío humilde. A mí me gusta compartir. Entonces, si se pudiera, os lo prometo, ¿eh? Pediría vuestra ID de Supercell y os mandaría recursos. Por supuesto, lo que estoy diciendo. Si se pudiera, pero como no se puede, pues F en el chat, ¿vale? He metido el terremoto también al ayuntamiento para causarle ahí un poco de daño y que no afecte tanto a las tropas y que puedan llegar bastante solventes, ¿vale? Como ve que se están dividiendo, le voy a meter ya la habilidad top. Así me cargo ya al ayuntamiento y por aquí que veo que hay algo también costoso. Voy a intentar lanzar rápido esto. Ahí están todas las tropas contra el ayuntamiento. Me gustaría que los... ¡Ladín, cómo duele el ayuntamiento cuando explota, de verdad, eh! Me gustaría que los montapuercos hubieran hecho algo más. No han hecho nada, pero la vida es así de dura. No decide el futuro del ataque. Lo que sí decide es si darle o no darle a la habilidad de la reina, que creo que va a ser ya porque lleva demasiado tiempo. Efectivamente, sabía que iba a pasar justo cuando cruzara la esquina, iba a desactivar la torre infernal porque estaba demasiado lejos. Vale, un ataque bastante chulo. Y fijaros, chicos, por más elixir que robo, de hecho, la reina le está dando ahora al almacén de elixir oscuro y lo hemos derrumbado, no hemos ganado más elixir que con el que hemos empezado el vídeo. Porque no puedo almacenar más de los 350.000 que me corresponden porque tengo el almacén de Ayuntamiento 14 y es lo que, entre estos 600.000 delixir oscuro, ojalá pudiera gastarlo en algo, pero no puedo gastarlo porque tengo la aldea maxeada, tengo todo al máximo y... tengo todo al máximo donde puedo gastar elixir oscuro. Por supuesto, si pudiera gastar elixir oscuro en los muros, sería genial. Pero no puedo, no puedo gastar elixir oscuro en nada hasta que no llegue una actualización. Y espero que no llegue antes de que yo tenga mi Ayuntamiento literalmente al máximo. Y cuando digo al máximo es los 40 y pico edificios que me quedan de muro, ¿vale? Que pone aquí, puedo mejorar 44 edificios más de este tipo. Claro, me quedan 44 muros. Entonces, tengo muchísimas ganas de llegar al Ayuntamiento maxeado totalmente. Pero claro, si colocan ante una actualización, me lo ves en el chat, ¿no? Vale, chicos, ha sido un ataque trepidante. Vamos a por otro. Y si alguien quiere elixir oscuro, que le dé like al vídeo. Y que ponga en los comentarios qué Ayuntamiento es en Clash of Clans. Vamos con un ataque extra. ¡De locos los Mundiales de Clash of Clans! Todos estamos disfrutando un montonazo. Yo me he puesto incluso hoy la gran sudadera de Clash of Clans. ¡Championship! ¡Los Mundiales a tope! Vale, chicos, vamos con el siguiente ataque. Por cierto, más 12 copas en el día de ayer. ¡Vamos! Porque el clip que visteis hace unos momentos fue el día de ayer. Y ahora estamos ya en el día de hoy. Y fijaros, tengo 599.920 gotitas de elixir. ¿Por qué? Porque literalmente el ejército es gratis. Seguimos con Clashmania por la cibersemana. Y la verdad es que tiene que quedarle unas horas para que termine. Así que hay que aprovecharlo. ¡Claro que sí! Veo aperturas aquí, ¿eh? Veo bastantes aperturas. Así que podría ser interesante un terremoto en esta posición, ¿vale? Es muy, muy top. Y ahora luego lanzaremos nuestros amigos los hechizos de salto, ¿vale? Lo lanzamos esto aquí, esto por aquí, esto aquí. Para que la reina venga hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, hacia la izquierda no va a venir porque todos estamos viendo lo que está pasando. Así que se va hacia la derecha. Vale, perfecto. No me importa. Sale ya Castillo del Clan. ¡Un rapidito veneno! Ahí tenemos la reina que tiene, que tiene, que tiene, que tiene. Juerga, bastante juerga. Sigue avanzando. Vale, lanza un hechizo de rabia prácticamente al césped. ¿Sabes? Al césped. Porque nadie lo está pillando. Vale, estoy viendo por aquí un poco de daño. Así que vamos a utilizar los diferentes gigantes que tengo. Y cuidado, cuidado que se viene el momento. Voy a lanzar esta curación en Extremix. Vale, perfecto. La reina entra. Le da la catapulta. Sigue dándole a la catapulta. ¡Vamos! Buenísima. Vale, me voy a acercar un poquito. Así que una congelación aquí siempre entra fina. ¡Oh! Ese es... De verdad, como odio las trampas, ¿eh? Como odio las trampas tornados. Vale, se está acercando la reina. Así se acerca también el centinela. Me haría un favor, centinela. Acércate, acércate, acércate a la reina. Acércate. Le tengo que dar la habilidad para que no sufra por las bombas del grandísimo... ¡Puf! Es que es tocho, ¿eh? Es bastante tocho el ayuntamiento. Llega la luchadora real. Le damos también a la habilidad. Dispara su escudo. Revienta bastante. Ahí tenemos unos cuantos... Bueno, barbaritos que se han encargado de una manera rápida de los esqueletos que salieron. Me da a mí que no va a ser un 100%, pero nos quedamos muy, muy cerca, ¿vale? Tenemos P.E.K.K.A. ¡Ay, esa bomba! Tenemos P.E.K.A., centinela, unos cuantos bárbaros. Y bueno, la luchadora que hay ahora. Y arqueritas que están apurando un poco de daño. Un poco de porcentaje. Vale, abajo nos encargaremos de este cuartel oscuro de una manera fácil. Y el P.E.K.K.A., yo creo que al P.E.K.K.A. este que lleva por ahí, le queda poco. Por cierto, antes he enseñado la manga. Esperando que se viera lo de Clash of Clans. A ver si se ve. ¡Ahí se ve! ¡Clash of Clans! ¡Que viva Clash of Clans! ¡Claro que sí, hombre! ¡A por todas! Vale, chicos, pues el ataque ha terminado ya con un 83%. ¡Me encanta! Para la gente que se pregunte... Oye, Aniquilo, ¿cómo puedes estar gastando tan poco? Elixir negro. Chicos, es lo que os dijo. ¿Vale? Ahí está. 34 de Elixir, 42. Fijaros lo que cuestan los ejércitos. Es que son gratis. Mi ejército exactamente cuesta 10 de Elixir negro y 5000 de Elixir rosado. Le doy a entrenar y ahí habéis visto. He gastado simplemente 10 gotitas de Elixir. Pero claro, esto fue por Clash Mania. ¡Ojo! ¡Que tenemos ataque en directo! Una defensita tocha de dragones con globos. Vamos a ver qué ocurre. Tengo muchísimas ganas de verlo. Sale mi P.E.K.K.A. Que mi P.E.K.K.A. Es trepidante contra una reina. Vamos, P.E.K.K.A. Tú puedes. ¿Contra qué estás luchando? El P.E.K.K.A. Ya lo mataron. Ahora explota. Me encanta cuando explota el Yeti y empieza a congelar a los enemigos. Bueno, estamos viendo una defensa que empezó con un ataque aéreo dirigible hacia el ayuntamiento. Que claramente tumbó el ayuntamiento de una manera muy solvente porque utilizaría una rabia. Me encanta ver mis defensas en directo y más compartirlas con vosotros. Son 8 al día. ¿Y qué ocurre esto? Cuando grabo, la verdad es que es bastante difícil. Mira esa rabia. Pensaba que el rey iba a entrar y el rey se ha quedado por fuera. Nosotros hemos hecho un 83%. Veamos si este chico, Kassi, de Japón, puede superar mi 83% con globos. Mi rey está mamadísimo. Está más mamadísimo que el tuyo. El rey navideño gana al rey golem. Vale, aquí arriba tenemos reina con mi amigo el unicornio. Y luego dos dragones rojos y uno azul. Vamos a ver. El dragón azul no le da tiempo a atacar. No le da tiempo porque los dragones rojos van más rápido en destrucción. Ahí parece que va a enganchar el tiro. Efectivamente le dio hasta la reina. Y ahí de nuevo llega rápidamente. Le tiene que dar a la habilidad de la reina. Un 80, 81. 81%, 82. No me lo creo, no me lo creo. 83, vamos. Vamos, pegarle. Ningún héroe se está acercando. Ah, qué suerte tuviste, reina. Qué suerte tuviste. Por un 2%, chicos. Por un 2%. Ah, esa reina, madre mía. Qué tocha al final, eh. Fijaros, mi reina, que no se puede acercar porque, claro, no está en el rango de defensa. Entonces, pues, bueno. Bueno, la reina ya sabéis que es un arma de destrucción masiva. Consiguió un 3% más. Veamos también cómo va el día de hoy. Porque yo creo que llevo dos ataques, eh. Bueno, menos 7 copas. Esto lo solucionamos al final del día. Espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Como ya sabéis, si queréis elixir oscuro, ojalá se pudiera donar. Yo os mandaría todo el elixir oscuro ya que no tengo nada que hacer con él. Lo máximo será mejorar super tropas, como decía antes. Activarlas. En 12 horas me gastaré, pues eso, 50.000. Entre el mago y el duende furtivo, por ejemplo. O miraré si hay algún evento con tropas super y ya mejoro y activo la que más me sirva para ganar recompensas gratis en Clash of Clans. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido lo mejor del día. Estar aquí con vosotros. Hasta mañana. Like si te gustó. Y a por todas. Oye, y si no estás suscrito, yo, yo me suscribiría. Entretenimiento diario para todos.